La vicepresidenta destacó en su comunicación diaria que toda la bancada de la Asamblea Nacional rindió homenaje con ofrendas florales en conmemoración a los 30 años del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Telles, quien en vida fue presidente de dicha asamblea entre el periodo de 1985 y 1988. Carlos Núñez Telles, histórico presidente de la Asamblea Nacional, hoy Asamblea Nacional, padre de la constitución política de nuestra Nicaragua, Carlos Núñez Telles, comandante de la Revolución. Explicó que el hospital Aldo Chavarría ofrece el nuevo servicio de audiología y logopedia para atender a personas con discapacidad auditiva y del habla. También mencionó la última distribución de 30.000 quintales de alimentos básicos como parte del programa de la merienda escolar que realizará el Ministerio de Educación en los centros de estudio de los departamentos. Esto será en coordinación con las alcaldías a partir de la próxima semana. Comunicó la planificación de más de 4.300 actividades en todo el país, entre ellas culturales, deportivas, mercadito campesino y ferias. Esto para un disfrute sano y recreativo de todos los nicaragüenses. Dijo que en Ginoteca se capitaliza 650 familias cafetaleras con 10 millones de córdobas para la adquisición de equipos para secar, trillar y almacenar café. Anunció la Feria del Café que se realizará en Matagalpa en coordinación con el CONATRADEC, participando importantes emprendedores y marcas del café de Nicaragua. Se realizará exposición de barismo, degustación y procesamiento del café. Detalló acerca del avance del 95% que lleva a la construcción de un nuevo pozo de agua potable que beneficiará a 825.000 familias de ocho barrios del casco urbano de Muelles de los Bueyes, invirtiendo seis millones de córdobas financiados por el gobierno. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.